Escritos del Comparado y ciudadanos calificadores, públicos en general, reciban el saludo cordial de esta noche. En esta oportunidad les voy a dedicar esta canción titulada A un pobre patricino. Ahora sí, fuerte las palmas, ¡alá! ¡Adelante! ¡Garón, Saborca! ¡Chastita! ¡Ojo, soltera, soltera! ¡Ojo, jajajajito! ¡Garón, Saborca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sin ganar más hinchos! ¡Selena de California! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!